Desde el primer momento ya tenía amistad con varios de ellos, pero sí que es verdad que ha sido un grupo que me ha acogido muy bien. Me han ayudado mucho con la estrategia, que la selección trabaja mucho la estrategia y han estado siempre pendientes de mí. Me hubiera gustado, la verdad, poder debutar con gol, salvo que una creo que ha sido gol y los árbitros no la han visto, pero bueno, me quedo con las sensaciones del partido. Estar aquí para mí ha sido cumplir un sueño, la verdad, y si se diera la oportunidad y el entrar a confiar en mí, volvería y me dejaría todo como ha hecho este partido.